Así es. Oiga, luego de la aprobación de la reforma energética, ahora la Asamblea Legislativa tiene en la mira a los subsidios que se otorgan tanto por el servicio eléctrico como por el de agua potable. Los presidentes legislativos, Eduardo Batia Gautier y Jaime Perelló, confirmaron que van a buscar la eliminación de estos para reducir el impacto que tienen en la factura de todos los abonados. Eso fue una discusión que tuvimos con gente de la UBIER, en mi oficina, con gente de la administración, con gente de la fortaleza, donde dijimos que en este proyecto, este proyecto, que iba a ser el proyecto de los subsidios, decidimos que vamos a ver todos los subsidios, todos, no solamente eso, todos. La preferencia mía, yo lo he dicho, lo dije aquí anteriormente a una pregunta de la joven anteriormente, yo soy de los que creo que todos los subsidios hay que eliminarlos. ¿Cómo se eliminan paulatinamente? ¿Cómo hacemos la transición para hacer lo que se llama el PESA de eliminar todos los subsidios? Porque yo creo que si a una persona pobre en Puerto Rico se le va a dar un subsidio, el gobierno tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Lo que haga menos duda es que no solamente hay que eliminarlo, sino que a aquellas familias que realmente lo necesiten se le ponen un tope. Y si usted se pasa de ese tope, entonces tiene que pagar como cualquier otra persona. Batia dijo que se revisarán todos los subsidios, mientras que Perello Borràs sostuvo que un alza en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica no es la solución ante la crisis. Las expresiones de ambos se efectuaron en un conversatorio sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias.